¿Qué prefieres ser? ¿Mortal o muerto? Cerrado. Elizabeth. Parece fácil. ¡Hueón! O sea, si es que... Lo peor fue que salí y fue empezar a pelear, hueón. Ni siquiera fue cosa de que... No, no, no. La hueá era... Mi átomo simplemente no caía. Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente, ¿por qué no una manzana? Si una manzana podía, ¿por qué no una ciudad? A ver. Aquí había algo que se podía forzar. Puta madre. A ver. Remitir por menos. Va. Aumento del cargador. Disminución del retroceso. Y vamos a estar matando. ¿Necesitas dinero? Allá va. Agradecido. ¿Podrías abrir esta celda que me pediste que hiciera antes en la tienda? No. No, ¿qué fue lo que te hizo esa cosa? Si volviera a capturarme, será mi muerte de Witt. O algo tan similar que no sabría distinguirlo. ¿Qué? Cupido guarda secretos. Que la posesión entrega... No, aquí no. ¿Vas a poder abrirlo. Está chupado. Lo tengo. Vale. No sé dónde me estoy metiendo, pero... Me refiero a investigar un poco. Esta cerradura, fuérzala. Claro. Un libro de claves. ¿Dónde estará el mensaje cifrado? Vale. Bien. Está cerrado. Parece fácil. Ahora solo hay que buscar el mensaje. Cuidado, Eli. Fuerza la cerradura. No pasa nada. ¿Qué pone? Busca el código de los box... Bueno, es aquí. Todo tuyo. Mira. Mira, esto ya no se puede. Bien, perfecto. Más escudo. Más escudo, más escudo, más escudo. Bueno, ya me siento mejor. Vale. ¡Pues si es! Estaba malleando ahí, moviendo la cámara En plan, ¿dónde está la... para que me tire la moneda? Ahora es al máximo No vuelte antes que rendirse He visto las señales Sé lo que se acerca ¿De qué estáis esperando? Muy bien ¡No paréis! ¡Vuelve aquí! ¡Recargo! ¡No lo veo! ¿Podrías abrir esto? Vamos a intentarlo Literal estoy abriendo todo lo que pillo ¿Dónde está el puto mensaje de los bugs? ¿Dónde estás? Ya quisiera saberlo yo ¿Qué es esto? Escudo invernal Subir y bajar de un aerocarril Concede brevemente invulnerabilidad No está mal Mira, se supone que estoy en el lado del comercio Eh, estoy viendo una ganzúa allí ¿De dónde? Aquí ¿Cómo te quiero? ¿Cómo no quererla? Al banco del profeta Ok Este lugar no lo había abierto Así que Gracias Listo Me convendría pues Registrar todos los sitios ¿No? En el sentido de En el sentido de ¿Cuál es la gracia aquí? ¿Tenemos que ir a casa de Comstock, Booker? Volvamos a la calle Tranquila, mujer ¿No? ¡Mucho! ¡Anhala! ¡Atención! ¡Vamos a la calle! ¡Geke! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Gracias! Pues yo estoy en el banco Pero aquí no hay nada Una banzúa Y ya A ver Voy a ir a ver el mapa un momento Mira Estoy justo en este punto Yendo hacia el Memorial Garden Patria del Mercado Qué derroche ¿Cómo va a poder recuperarse la ciudad de esto? Quizás no debería Ok Querido hermano Estos agujeros en el aire Siguen reportando beneficios Desconozco de que músico Tomas prestadas tus notas Pero si tiene la mitad del genio Que el biólogo que ahora observo Vas a ser el Mozart de Columbia Vale Estoy justo aquí Vale, para allá Así que vámonos por este lado Puede que las águilas de plata Pierdan su valor Pero el oro Eso siempre vale Vaya caries tenía el tipo No le están saqueando tumbas Vemos al opresor Todos los cerdos mueren Coge esta munición Gracias Ya No hay más Yo lo voy a hacer igual O sea, yo saqueo muerto Espera No hay más ¿Dónde podría estar el suso dicho código? No, este no es el código No, no, no Literalmente los códigos son con una letra que no... Que no... Ey, esta es la tipa Esta no es... Conchitumadre, no, esta boncita tiene copyright ¡Ah! Pero es el meme del negro ¿O no? Me voy a decir el meme del negrito Que literalmente los códigos de los bugs son... Son... Un hueá que hay que cifrar un poco Son como figuras y cosas No es sin más un... Un texto por ahí Toma esto ¡Ah! ¡Ah! Está cerrado Vale Listo Mira esos estandartes Parece que los bugs ya han elegido su color favorito Sí, eso parece A la bonita Tom stop 3 square ¿Te prefieres ser? ¿Mortal? ¿O muerto? ¿Qué quieres que te diga? La verdad no tengo ni puta idea Voy bien Voy completo Y esta... Y esta... ¿Qué es la energía? Si no un cuchillo en la espalda del profeta ¿Qué es la energía? Si no un cuchillo en la espalda del profeta Cien... Tiene dispara con Que se maten entre ellos Porque siento que son los bugs contra los tal Sí, sí, hay box y tal ¿Qué hay de cuñado? Vale Gracias Si no hay objetivo no me sirve de nada el embestida Chal, para moverme estaría bueno De la posesión entre los duentes inflamados De la posesión entre los duentes inflamados Pumplanes Adelante Ok, es divertido tener un señal Fuerza la cerrada Ahora es Puedo hacerlo ¿Qué, güey? Déjame, culiao No hay nada más aquí He revisado casi todo Gracias Más de tu mejor vino, James Consíbralo una merecida recompensa O espera Impuestos atrasados Gracias, 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 gracias Dejen al buen hombre Esta noche El profeta actuó contra sus enemigos políticos Predica clemencia Pero cuarenta almas Yacen esta noche muertas En tumbas En tumbas anónimas Si hay un hombre indigno de gracia Ese es mi marido Pero cuando yo ya estaba más allá de toda redención Él me la ofreció Igualmente ¿Cómo negar el perdón a alguien que con amor me lo concedió a mí? Ten en cuenta que ando revisando toda la puta ciudad Es normal que me tarde Encontré dinero ¿Lo quieres? Vamos Está cerrado Claro Mejoria Towers Los tardos me hacen morir No te preocupes bro Que después te voy a Tendrás todo el tiempo que quieras Solo deja que termine aquí Prueba horas del día del mañana ¿A qué hora? ¿A qué hora el juego? Ya voy, ya voy, ya voy Rex Te digo vas a tener todo el tiempo que quieras Curiosos, hay sitios que están bloqueados Y de aquí ya llego a la casa de Comstock La casa de Comstock está tras la puerta Ya Lady Comstock, es un placer verla Qué maravilla que se desplace hasta aquí Sobre todo teniendo en cuenta su dolorosa muerte hace 19 años Lady Comstock El vestido, ese trasto me ha confundido con mi madre Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar Yo creo que sí Tu madre ha muerto, Elizabeth Sí Creo que ya es hora de presentar mis respetos Vamos a donde está enterrada No, vale No, vale Puta, pero A ver, quietos, no Lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí Va A ver Si yo le doy a reiniciar punto de control, ¿dónde me dejas? Aquí estoy, en Comstock Victory Square Va, perfecto, bien Busca la cripta de Lady Comstock Perfecto Aquí lo dejamos The Flash La Flash La Flash La Flash La Flash El 180 El gran